¡Atención! ¡Atención! Así mojita poco vamos volviendo más y más potencias. ¡Atención! Para llegar a ese movimiento deseado, a esa vuelta entera, a ese giro, vamos. Y un poquito más bien chuchos, un poquito más, del milho. Y es parte que haces el siguiente qué sigue, sigue hundreds, a la vuelta atrás, con el 3, 2, 1... ¡Abajo! 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 ¡Y toma, giro! ¡Toma, vuelta! ¡Y toma, venido, cachondo para esos cubitos de regalos! ¡Así! 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 ¡Así se pone Freefly! ¡Que te volante, provoque! ¡Que te venga los pelos! ¡Toma, loca! ¡Toma, que te va! ¡Arriba! ¡Arriba! Y ahora voy a dar una pausa, una tregua en el camino para recolocarse, recolocarse, pero sin descuidarse, porque cuando menos te lo esperas. ¡Toma, que toma! ¡Pero y este chuchón, este venido, este revolcón, que te vuelve loco, te da el control y te pone para atrás arriba! ¡Toma, que toma! ¡Dale, que dale, dale, que toma! ¡Y toma, que dale! ¡A ver cómo lo lleva Chiquilla, porque yo te lo estoy dando! ¡Los culos están cogiendo! ¡Los culos están llevando! ¡Los culos están llevando! ¡Ajá! ¡Para quitar a la peluquillita! ¡Sigue la juventud! ¡Se mueven! ¡Se mueven se vengan! ¡Y esto porque sí! ¡Los culos están llevando! Esto es otro bono que me da la gana Y esto para que te acuerdes de pico de la semana Toma y toma Chuchando, chuchando Y no nos relajamos Que nos queda la del regalito La del regalote para tu pulín, para tu pulote Por el movimiento de paramedes Y movimiento sensual Y quita lo que le gusta A la rubia le gusta la morena Y le gustan todas todas las ganas 3, 2, 1, abajo, venía Toma, que toma, que toma Que toma, que toma Martillas de goma, que no va Esto se mueve Y aprovechando, aprovechando Que digo yo que ya está bien la cosa Que cosa, que esto se va a tergirando Colorín colorado Esto ya ha finalizado Muchas gracias Y hasta la próxima, mis valientes Y ya sabéis que todo el tiempo Y va a terminar de decir Y vuelve que el bolsillo Se lo confide Y si por aquí no va a jugar No va a ser poquitado Y no pasa tiempo Ahora es la ocasión De sacar los pies de sentaquilla Para otro día Conmigo, porque realmente divertido Y va a ir Menos que lo digan Menos de los buites Eso es, eso es Una que ni llevo Muy bien, capitil Y salida por el lado contrario También se entra Y para el frente de la colación Recuerda que los asientos Son individuales Otro día presentado De tener los secretarios Porque los asientos Son individuales 2-, 3-, 6-, 3-, 2-, 3-, y 1-, 5-, 2-, 6-, 6-, 7-, Otro día presentado ¡Gracias!